Música Si aquí no sirve alegría Lo que sirve es jardinero Ay, que me lo pique, caray, que caray Que mira usted que así está Vamos a hacer en caí Que ni la hambre, ni la hambre Que la mamá ya está en frijita Que mira usted que gracia Que le vamos a hacer Yo vendo papel de arcohí Más fino que el terciopero Que vengan los fumadores Y prueben la flor de lo bueno Yo vendo cerillas Yo vendo cartones Yo pego más fuego que 30 cañones Ay, pego más fuego que 30 cañones Que yo, que yo pego más fuego que 30 cañones Música 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 Alá, alá, vamos alá Ay, mi gran juro de Santa María Te daré mi guía Ya aconsejame Te dices lo que hago Que coque con este jita Lo que coque con esa lucita Que yo que no sé lo que hacer Música Ay, mira a ver si me conoces Música Ay, me dijo por carnaval Y cuando dieron la voz Y cuando dieron la voz Yo me quito el antifam Pare, pare ¿Qué hago con este calor? Ay, que me pude que lo quiero que gitar por ti Ay, que me pude que lo quiero que gitar por ti Ay, que me pude que lo quiero que gitar por ti Ay, que me pude que lo quiero que gitar por ti Yo me pude que lo quiero que gitar por ti Eres negra y canta, rapaz, chapav�� ¿Quién tiene un pitazo? ¿Quién tiene un pitazo? ¿Por qué diste en que no me tenía? ¿Por qué no tiene dolor? ¿Quién tiene un pitazo? ¿Temblores míos? ¿Quién tiene un pitazo? 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 ¡Gracias! 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 Ya que te quiero y te rote, casi no te lo bote Zapatito, que yo te compro los zapatitos Zapatito, que yo te rote, casi no te lo bote